La producción de alimentos es un asunto de seguridad nacional, como bien lo sentenciara el presidente cubano general de ejército Raúl Castro Ruz. Este protagonista es uno de los poco más de 600 campesinos sespedeños beneficiados con la entrega de tierras ociosas. Él sabe que la tarea no es fácil, pero tampoco imposible. El año pasado entregué 51.700 litros de leche, este año espero sobre cumplir eso, ya el plan de este año lo cumplí. Estoy entregando ya el compromiso con el partido, que me comprometí a entregar 10.000 litros, que lo termino el mes que viene, me quedarían dos meses todavía para seguir entregando leche. La diversificación en la finca Escobar, perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios fortalecida Arnaldo Guzmán, es toda una realidad. En la diversificación tengo, aquí se cría aves, guineos, gallinas, hay carneros, ganado mayor, equino, y se puede seguir aumentando porque lo necesita, lo necesita el país. Hombres como el campesino sespedeño Armando de Armas Almeida han hecho posible que el municipio camagüeyano de Carlos Manuel de Západes cumpla la entrega de leche a la industria a poco más del 100%. La parte de la ganadería para obtener resultados y éxito, eso es la continuidad. Si no hay continuidad, si no hay mejoramiento de la raza, si no se trabaja todos los días, con el mismo amor del 1 de enero al 31 de diciembre, no hay ganadería. Desde Zépedes, Edel Quintana Lugo, Televisión Camagüey.